3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Señoras y señores, ha llegado el momento de la llave ganadora y se han acumulado mil dólares y hoy se puede ir gracias a esta buena gente de Room to Go, tu molería favorita con la mayor variedad y los mejores precios, es Room to Go escucha bien, esta semana en compras mayores de 599, tienes un financiamiento, mira, sin intereses hasta 50 meses, así mismo la mejor calidad y el mejor financiamiento y toda la variedad de muebles para cambiarte este verano, para más detalles verifica en tu tienda más cercana, Room to Go mi amigo Lennox, buenas noches ¿de qué pueblo es usted? yo soy Dumaacao, pero vivo en Washington D.C. ¿y cuándo se va para estar de vacaciones? esta noche, la buena mañana ¿se va ya para allá? y le pregunto, ¿y ahora mil dólares para llevarse para Washington, son buenos? seguro que sí van a pagar mis vacaciones muy bien, y por aquí tengo a María María, buenas noches, ¿de qué pueblo? San Juan ¿con quién anda hoy? con mis hijos y mi amigo sin privilegio ya me irá allá donde el amigo sin privilegio ¿cómo está amigo sin privilegio? bien, bien ¿cuánto lleva de amigo sin privilegio de mi amiga? como cuatro años ¿como cuatro años? anda, eso está más eso está más largo anda ¿estás echando purina, purina, purina? sí ¿verdad? sí habla mil dólares en el cofre uno de ustedes dos se podría llevar los mil dólares hoy una de estas llaves uno de estos números abre el cofre yo sé cuál es y yo quiero que ustedes se lo lleven pero vamos a comenzar a jugar Lennox, cierto o falso comenzamos contigo el ingrediente principal para hacer un pionono es la papa ¿ese es cierto o falso? falso ese es falso, ¿verdad que sí? venga para acá mi amigo Lennox Lennox yo voy a sacar para ayudarlo yo voy a sacar una llave que no es ayudarte yo sé dónde está la llave pero yo voy a sacar una llave que no es la cuatro no es Lennox ¿qué número abre el cofre para que te lleve los mil dólares para tu casa? la quince la quince Lennox vamos a abrir el cofre por los mil dólares Lennox Lennox aquí dale papá no Lennox vamos con María 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 venga para acá María cierto o falso la banda de rock en español La Sexta es una banda de México que se estableció en 1997 ¿ese es cierto o falso? cierto no es falso son boricuas venga para acá Lennox mi amigo desde el cielo la construcción del morro luce como la cabeza de un toro de frente ¿ese es cierto o falso? falso ¿ese es cierto? nos ha ido mal aquí en el cierto y falso María ven para acá María no voy a ser más cierto y falso yo voy a sacar esta llave que no es la ocho no es ahora te voy a dar una oportunidad ¿qué número abre el cofre? ¿qué dice el público? ¿qué número abre el cofre? María ¿qué número abre el cofre? la uno ¿qué número? uno la uno vaya vaya María Lennox no te vayas Lennox ven para acá ¿qué número abre el cofre para que te lleve los mil dólares para Estados Unidos? ¿qué dice el público? la siete la siete Lennox María venga para acá María ¿estás lista? mil dólares si no se acumulan y mañana hay mil doscientos María 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 dale por ahí María no pudo ser María Lennox ven para acá mi amigo Lennox mil dólares para que te lo lleve para tu casa tres dos ábrelo Lennox mil dólares dale ahí y y y y y no pudo ser no pudo ser ¿qué número era? ¿qué número era? Lennox mira el número que era la doce voy por aquí mira la doce vamos a abrirlo rápidamente la doce eso significa que mañana va a haber mil doscientos dólares señoras y señores adiós mira quien está ahí fuerte el aplauso para Finito Finito hoy también tenemos mil dólares para el que te saque me dicen que hay un grandote bien heavy ahí está dispuesto a llevarse los mil dólares tú estás listo siempre listo ya mismito señoras y señores por mil dólares ese grandote Finito anda Finito me dice por ahí está el grandote pero ahora nos vamos por escoge bien dímelo J.D. Puerto Rico gana con lotería electrónica y tú también puedes participar con nosotros visita la página de Facebook de lotería electrónica hola buenas buenas noches mira este verano Puerto Rico gana con lotería electrónica y llegó el momento en el que cae el rayo de la suerte hoy como todos los lunes y miércoles tres personas participarán por la oportunidad de ganarse 200 dólares en efectivo recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premio que tiene la promoción de verano Puerto Rico gana con lotería electrónica a los que están en sus hogares recuerde que todavía están a tiempo de participar con nosotros en el programa así que no se olviden de enviar por correo su cupón o instantáneo no premiados de 5 dólares o más a la dirección en pantalla y recuerda que Puerto Rico gana con lotería electrónica y este jueves tendremos la muralla por mil dólares para participar solo tienes que enviar por correo su cupón o instantáneo de su jugada no premiada de 5 dólares a la dirección que está ahí en pantalla y para más detalles visita la página de Facebook de lotería electrónica recuerda que este verano Puerto Rico gana con lotería electrónica por aquí tengo la primera participante y ve buenas noches ¿de qué pueblo es? Buenas noches de Levitown de Levitown y por aquí su nombre por favor Juan José Estrada ¿de qué pueblo? de Río Piedra de Río Piedra y por aquí tengo buenas noches Buenas noches Saturnina Saturnina ¿de qué pueblo? de Luquillo de Luquillo chicos échense un poquito para acá mire este juego es bien fácil una de estas tres cajas tiene una ficha roja bien fácil una ficha roja nosotros vamos a comenzar a jugar porque cada uno de los integrantes de Puerto Rico gana tiene unas instrucciones en este momento Saturnina coge una de las tres cajas la que tú quieras y no la abras ¿ok? mi amigo coge una caja y usted coge una caja vamos a comenzar a jugar escoge bien Saturnina escoge uno de los participantes de Puerto Rico gana de los integrantes que te tienen unas instrucciones Saturnina te dice finito Saturnina dice aquí entregale tu caja al que tú desees te tienes que entregar tu caja al que tú desees ay Saturnina ahí ves salió voy por ahí mi amigo escoja uno de los integrantes Alex DJ Alex DJ te dice dale la caja al de tu izquierda si no tienes tómala de un participante pero dale la caja al de tu izquierda como tienes caja Saturnina volviste otra vez Ivette te toca mi amor quien tú quieres que te de instrucciones Tatín Tatín te dice Ivette toma la caja del de tu izquierda si no tiene dale tu caja como él no tiene exacto muy bien ahora volvemos con Saturnina Saturnina quien tú quieres que te de instrucciones Stephanie Stephanie te dice dale la caja al de tu derecha si no tienes pierdes el turno Saturnina dale la caja al de tu derecha ay Saturnina mi amigo cual usted quiere que le de instrucciones dice por aquí cambia la caja con alguien si no tienes ninguna tómala de un participante cambia una de las cajas con alguien una de estas dos cámbiala con ella cambia la caja y ella que te de esa muy bien ok Ivette toca te dice por aquí toma la caja del de tu derecha tu derecha es por aquí le toca como no tiene ok se queda igual Saturnina te toca a ti mi amor o Choco o Sudelis Sudelis te dice toma una caja de otro participante quítale la caja como él tiene dos yo me imagino muy bien y entonces la última que te toca a ti Choco dice Choco te tiene para ti dice toma dos cajas si uno no tiene dale tu caja y como todos tienen y como no hay aquí se queda esto igual muy bien ahora sí señoras y señores el que tenga dentro Saturnina si tú tienes una ficha roja dentro tú te ganaste los 200 dólares o tú o tú empezamos contigo venga para acá Saturnina Saturnina si hay una ficha roja aquí tú te lleva los 200 dólares una ficha roja estamos listos si hay una ficha roja es verde no pudo ser o sea Saturnina que uno de ustedes dos tiene el dinero empezamos con ello contigo con él al mismo tiempo vamos a hacerlo aguanta aquí ayúdame ahí Stephanie esta es la tuya a la una a las dos y a las tres mi amigo se llevó los 200 dólares felicidades mi amigo gracias por estar con nosotros bien contento está contento son buenos seguro que sí gracias por estar con nosotros gracias a lotería electrónica dímelo Tatín adiós mira que Tatín Tatín mira me encanta me encanta tu traje de gala de gala de gala de gala estoy aquí de gala vamos a hacer la magia ahora vamos a hacer la magia y estos nenes de dónde vengan para acá vengan para acá qué espacio porque ustedes están aquí tan temprano si yo les dije que viniera más tarde mira aquí dile 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 ¿cómo tú te llamas? Wilmary ¿y tú? ¿y tú? Lengel ¿y qué es lo que tú quieres? Lengel ¿y qué tú quieres mi hijo? los 20 pesos ¿20 pesos para qué nene? para pizza ¿pero qué pizza si yo estoy pelado nene? ok me dan los 20 pesos o ajá o te choteo la magia ah Tatín eso es como un chantaje ¿verdad? mira mijo cógete 5 aquí se me queda calladito la boca y se va a callar que yo estoy ocupada gracias muchachos Tatín dímelo Tatín y china bondada china bondada mantecado prostitiano mantecado prostitiano 1, 2, 3 hasta los nenes aquí no, no, no hay dos insultas ok 1, 2, 3 eso y aquí tenemos nuestra varita mágica ese me gustó Tatín fuerte el aplauso para Tatín para su actividad Tatín me llamo acá 787-313-1714 787-313-1714 y recuerda todo el crucero ¿cuándo es? 29 de septiembre ese mismo número ese mismo número 787-313-1714 y vamos a disfrutar porque vamos a estar visitando 5 islas vamos a hacer show de payaso para todo el público que esté con nosotros vamos a tener música baile de todo un fiestón tremendo así que no dejen de llamar 787-313-1714 el aplauso para Tatín Tatín y en este momento un juego que comenzó hace dos semanas y para mí es el favorito porque me encanta me río un montón la sala loca dímelo J.D. Herrera Direct TV el mejor entretenimiento llama allá y únete 787-620-5220 ahora con planes desde 29.99 al mes mira un día de juego puede salirte caro ver un mes el mejor entretenimiento con Direct TV no y ahora con planes desde 29.99 al mes por aquí tengo a Marlín ¿de qué pueblo? Carolina si mira está buscando está buscando pauta está buscando de producción está buscando pauta y por aquí tenemos María María mira lo que vamos a hacer esto gracias a esta buena gente de Direct TV hay 200 dólares ok vamos a tener unos jarrones de agua usted se lo va a poner aquí en la cabeza y nos sueltan nos vamos a caer en vivo nos vamos a caer en vivo y ya lo sueltan aquí mira muchacha ustedes van a tener ese jarrón en las manos arriba y van a tener 45 segundos para aguantarlo bien fuerte para aguantarlo bien fuerte en la cabeza así pegadito mira la que logre que se mantenga más agua en el jarrón al final de los 45 segundos se va a llevar los 200 dólares gracias a Direct TV ok póngase el jarrón en la cabeza póngase el jarrón en la cabeza ay nena tú que te planchaste el pelo hoy anda estamos listos preparados esta es la sala loca ahora ay 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 la plancha ay no te demores no te demores búscale la sombrilla agárrate 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 cuidado muchacha cuidado ay me mojé ay me mojé por detrás nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno tiempo nosotros vamos una pausa y sabremos quién se lleva los 200 dólares puerto rico vale desses dos 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 tres dos 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 ¡Adiós!